¡HELO MENCY! Parece que Zeny sea una nueva cosa de estas... Un evento, ¿no? Que se llama... El combate en grupo está en marcha. Forma equipo con jugadores de todo el mundo para acabar con jefes poderosísimos. Vayamos a la derecha, que suele ser cosa de eso. ¡Oh! Ha llegado una cápsula extraña con algo. Vamos a ver. Unirse a un equipo. ¿Cómo? Lo típico de que nadie hace, ¿no? El breje. ¿Cómo? ¿Cómo se cambiaban las habilidades? No me acuerdo. Adiós. Vale. No me acuerdo. No. 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 No tiene ninguna pinta, pero bueno. Ah, ¿dónde vas? ¿Tú vas ya? ¿Pero soy pronto? ¿Dónde van a las 4? Ah, vale. Claro, no hay que ir directamente y consumir y volver. Darle un poco de rollo, ¿no? Al plan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mapasillo? ¿Eh? Ya, quiero ver. Bueno, hookers, ¿no? Ay, me ha echado por culo. Vamos a ver. 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 Vamos a practicar un poco en el arcade mientras O quizás Ya de entrada Irnos a otra sala Porque Visto lo he visto Y ya de entrada Igual también es que no me empareja porque al poner el mismo rango y como llevo un mogollón Vamos al jugar Igual todo el mundo es un rango mucho mas alto que el mio Vamos a practicar en el arcade un poco a ver Y ya de entrada ¿Cómo era esto? a ver, el de... ¿no? ¿cómo? ¿y esto? ¡ay va la hostia! esto no... esto no sabía que existía, ¿cómo he hecho eso? ¡coño! así directamente madre mía, primera vez en mi vida mucho más rápido y fácil ¡ah, no! ¡ah, no! ¡Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam ¡Kiren! ¡Me salen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es todo o nada! ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡Va! ¡Empieza la diversión! ¡Hostias! ¡Vamos a ver! El equipo de Mítico. Mr. Knob. Es un Kaioshin. Tiene 118 partidas. ¡Victoria 83! ¡Madre de Dios! ¡Os van a palizar! ¡Qué paliza, os juro! ¡Qué humillación! ¡Giren! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Carde! ¡No se ve! ¡Mmm! ¡Mierda! ¡Yiren! ¡Videl! ¡Friza! ¡Opa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Injueve! ¿Sí? Joder Jiren, no te salgas a Jirenvidel, coño. Puta idea, tío. La lerda esta. No, 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 no puedo perder a Freeper. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, ya! Relájate un rato, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque la lío Toma rayito en la cara Eso ha dolido, eso ha dolido Tiene una revancha Sigue creyendo rey de bancha Un poco de lag, ¿no? ¡Opa, van! ¡Hasta luego, Goku! ¡Hasta luego, Goku! ¡Mierda! ¡Mierda, joder! ¡Lo he hecho tarde! ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Joder! ¡Cago en la puta! ¡Joder! ¡Tar pronto! ¡Puta Videl! ¡Y me cago en la madre que te parió! ¡Aaah! ¡No! Bueno, los dos nos queda el Sparkling. ¡No! 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 ¡No me ha cambiado! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Que estaba atachado el Jiren! ¡No me da cuenta! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡No! ¡Hostia! ¡Jiren! ¡No me daría! ¡No! ¡He perdido! Bueno... ¡Qué limada! ¡Qué limada! ¡Cabrón! Bueno, habría que darle alguna, ¿no? Bueno, te lo va a pasar, ¿no? ¿Qué me has pasado en mis vídeos? ¿Qué pasó en los tuyos? ¡Cabrón! ¡Boboronazo! ¡De revancha! ¡Ah! ¿De revancha? ¡Ahí! ¡Se quiere ir ganando! ¡Jobarde! ¡Pero ven a empatarme! ¡Que te he ganado dos veces! ¡Y tú una! ¡O te he ganado tres! ¡No lo recuerdo! ¡Pero sí que voy más que tú! ¡Más que tú seguro! ¡Dale revanchita, André! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tengo a Videl! ¡Que tengo a Videl! ¡Yo juego con uno menos! ¡Vamos! ¡Upa! ¡Videl! ¿Cómo? Eso no me lo esperaba yo, ¿eh? ¡Joder, Videl! ¡Que asco me da! ¡Uuuh! ¡Videl! ¡Vete a la m*****! ¿Miga? ¡Joder! ¡Puta Vigel! ¿Qué hace llamando a mi padre? ¡Joder! ¡No me llames ahora, joder! ¡Que no puedo coger ahora, pesado! ¡Me cago en la puta! ¡Me van a matar! ¡Joder, Dios! ¡Es que no me llamen, joder! No puedo concentrarme. ¿Qué es lo que es? ¡Joder, hijo de puta! ¡Joder, que maldito! Bueno, vale, que sí, topa ti. ¡Mira, que folla! Bueno, 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 hasta luego, maricarmen. Si remonto esto, puede ser la bacanal. ¿Pero por qué no me transforma en puto Golden Freezer si lo estoy venga a dar? Cajo en la madre que me parió. No me das, ¿no? ¡No! ¡Mierda, mi hombre! Joder. Y encima Mario mandando mensajes. ¡Qué hijo de puta me dice! ¡Ay, Dios! Videl tiene que hacer un poquito más, ¿eh? Ahora sí te piras, bueno. Esta partida no vale. O que se me ha jodido con la puta llamada esta del Ganyan. Bueno, aún así hemos jugado bastante bien, así que soy feliciano. Y Videl se va fuera del equipo, eh, right now.